El origen de la Sakuma no Mi es algo que nos ha intrigado a todos los fans de One Piece prácticamente desde el inicio de la serie. La llegada de Vegapunk y su hipótesis por fin nos arroja algo de luz sobre el tema, y eso lo veremos hoy. Sin más, ¡arranquemos! Hola, soy Thailand y espero que estés muy bien. Como te mencioné al inicio del video, hoy por fin tenemos un poco de claridad sobre el tema de la Sakuma no Mi. Para los despistados, las Sakuma no Mi o frutas del diablo son frutas que otorgan poderes sobrenaturales a quien las consume. También tienen sus debilidades, pero si quieres una explicación más completa, al final te dejo un video que te va a interesar. Pero si bien hoy hablaremos de estos interesantes frutos, nos centraremos en su origen. Y es que en el capítulo 1069 el científico Vegapunk nos dio una interesante explicación sobre el origen de la Sakuma no Mi. Y antes de comenzar, lo dicho por el científico puede parecer algo disparatado. Incluso que Oda se lo sacó de la manga. Pero te lo prometo, para el final del video tendrá más sentido de lo que parece. Como te decía, el científico teoriza que las frutas del diablo son una manifestación de la posibilidad de la evolución humana. Los diferentes poderes representan las muchas ramas para el futuro de la humanidad, creadas por la esperanza y el deseo humano. Es decir, pensamientos de personas que quieren ser como algo, alguien o poder hacer algo especial. Vegapunk dice que los usuarios de estos poderes existen en diferentes dimensiones, que fueron los sueños de otros antes que ellos. Sin embargo, estos poderes son algo antinatural y por tanto odiados por la madre naturaleza. La madre naturaleza, representada por el mar, aborrece a aquellos que ejercen esos poderes antinaturales y les otorga un castigo por su pecado, la incapacidad de nadar. Es importante señalar que esta explicación por parte de Vegapunk es solo una hipótesis hecha por el mismo científico. Pero si recordamos lo que dijo Oda sobre cierto profesor explicando la Sakuma no Mi en el futuro, en una de las preguntas de sus SBS, ya hace muchos ayeres, le da algo de credibilidad a la teoría de Vegapunk. En lo personal y como te he mencionado en otros videos, esta teoría de Vegapunk para mi es como un borrador para Oda, sobre el origen de las frutas del diablo. Tal vez en el futuro agregue o quite algo de esa teoría, pero en general debería de estar encaminado a la verdad. Después de todo estamos hablando de Vegapunk, probablemente en la actualidad en el mundo de One Piece, es la persona que más entiende sobre el tema. No olvidemos que no solo creó una técnica para integrar las Akuma no Mi tipo Zoan con objetos, sino que creó su propia Akuma no Mi artificial, la cual por cierto consideró un fracaso solo debido al color de la criatura copiada, ya que Kaido se transforma en un dragón azul y Momo en uno rosa. Pues eso fue suficiente para que el perfeccionista científico considerara su Akuma no Mi un fracaso. Pero si hablamos de funcionalidad, es prácticamente una réplica exacta. Interesante, sí, pero el científico no solo necesitó un gran conocimiento en cuanto a las Akuma no Mi, sino que también en el factor linaje, del cual te hablaré en uno de los próximos videos, así que mantente al pendiente para que no te lo pierdas. Pero ya que mencioné la Akuma no Mi clonada de Momo, tal vez y solo tal vez, este experimento sea la clave detrás de los poderes de las frutas del diablo en los Serapim. Ya que recordemos que originalmente el poder de una Akuma no Mi no podía estar en dos personas al mismo tiempo, así que al aparecer un nuevo usuario de una fruta del diablo, significaba que el anterior había muerto. Pero Vegapunk ha hecho que esto sea cosa del pasado y que el mismo poder pueda ser usado por más de una persona al mismo tiempo. Claro que los Serapim no son personas, pero entiendes el punto. Ahora, el factor linaje es un gran punto de inflexión en todo esto, ya que de ese lugar se extrae la información necesaria para crear un fruto del diablo artificial. Sí, yo sé que nunca se ha dicho que Vegapunk creara más frutas artificiales, pero me parece lógico que el científico lo hiciera sobre todo ahora que los Serapim han demostrado no solo tener linaje de algunas de las razas más poderosas de One Piece. Además, nos mostraron poderes de frutas del diablo de usuarios aún vivos, como lo son el poder de Kuma. Así que solo hay dos posibilidades. Vegapunk clonó la fruta y se la dio a los Serapim o directamente integró el linaje en el nuevo modelo de pacifista. Pero de todo eso sobre los Serapim hablemos en otra ocasión, ya que me estoy desviando del tema mucho. Y mi punto era que Vegapunk está cambiando las reglas gracias a su conocimiento sobre las Akuma no Mi y sería ridículo desacreditar una teoría de él sobre las propias Akuma no Mi. Bien, pero si te mencioné todo esto del factor linaje, las Akuma no Mi artificiales y los Serapim no fue solo para divagar sin sentido, son pues elementos necesarios para comprender bien lo que Vegapunk está teorizando. Para ponerlo simple y como suelen decir aquí en internet, estaba poniendo el contexto en todo esto. Ahora vamos por partes y deja que rescate una pequeña parte de lo que nos dice Vegapunk. El científico dice que las frutas del diablo son una manifestación del potencial de evolución de la humanidad originadas por el deseo. Lo importante es el fragmento que habla sobre el potencial de evolución humana. Y es que la evolución, como supongo que ya sabes, son pequeños cambios genéticos que se van dando con el tiempo en una especie, a menudo para mejorar y que se adapte mejor a su medio ambiente. Bien, en nuestro mundo estos genes de los que te estoy hablando están codificados en lo que conocemos como ADN. Lo interesante es que el equivalente en el mundo de One Piece es el llamado factor linaje, y es en este punto donde todo encaja en su lugar con la teoría de Vegapunk. Tenemos que las Akuma no Mi son la materialización de los deseos o sueños de las personas, eso es bastante claro y no necesita más interpretación. La parte de la madre naturaleza odiando esta antinaturalidad de las Akuma no Mi nos viene a dar una explicación para la maldición de no poder nadar. En verdad es curioso, pero no nos aporta nada nuevo. Lo que sí tenemos que interpretar un poco es la parte de que las frutas son las posibles formas de evolución humana, las ramas del futuro y que los usuarios viven en diferentes realidades. Como te mencioné hace un rato, el factor linaje viene a ser donde se codifica todo el material genético de una persona en el mundo de One Piece. Y si hay algo claro es que después de consumir una Akuma no Mi, el usuario sufre un cambio a nivel genético. Te repito, al final tienes el video sobre las Akuma no Mi, por si te interesa. El punto es que el cambio en el factor linaje de los usuarios son esas posibilidades de la evolución humana de las que habla Vegapunk en su teoría. Eso de que los diferentes poderes son las muchas ramas del futuro de la humanidad, bueno eso es incluso más fácil, ya que las frutas cambian el factor linaje y teniendo en cuenta que el más mínimo cambio puede cambiar por completo el futuro, esa parte se cuenta sola. Sería ridículo pensar que tendrías el mismo futuro si te cambian el ADN de un momento a otro. Claro que no podemos olvidarnos de la parte de que los usuarios viven en diferentes realidades, realidades que fueron el sueño o deseo de alguien más hace mucho tiempo. Esa parte solo viene a cerrar el círculo en la teoría de Vegapunk, pues representa que cada fruta le da al usuario la posibilidad de vivir en un futuro alternativo, con ese cambio en el factor linaje. Claro que es más en sentido figurado, ya que es claro que todos existen en el mismo tiempo y lugar en el mundo de One Piece. En realidad, una vez que introduces el factor linaje y como este se ve alterado al consumir la sakuma no mi, la hipótesis de Vegapunk tiene mucha más fuerza, por lo menos así lo siento. Y si te gustó el video tienes el botón de suscribirte la campanita aquí abajo, deja tu me gusta y no olvides que tu opinión en los comentarios es muy importante, cuídate mucho y nos vemos la próxima, bye bye.